Bien, pues buenos días y muchas gracias por acudir a esta presentación en rueda de prensa del 20 torneo de Navidad del Cartagena FC, del Cartagena Fútbol Club, que está en el polígono industrial Cabezo Beaza, la Fundación Gómez Meseguer, el Cartagena histórico de toda la vida. Un torneo que, como ustedes ven, ya tiene 19 ediciones, que se caracteriza por dos cuestiones fundamentales. Una es porque compiten las que serán jóvenes promesas el día de mañana de nuestro deporte, los chicos más pequeños, Alevines y Prebenjamines. Y, además, se caracteriza porque lo enmarcan dentro de una campaña de recogida de juguetes para que ningún niño de Cartagena, niño o niña, se quede sin un juguete en Navidad. Y se suma a la campaña de recogida de juguetes que hace la Concejalía de Bienestar Social, que, como ustedes saben, dirige nuestra alcaldesa y concejal del área, Noelia Arroyo. Es el decimonómeno torneo. Y, bueno, principalmente nosotros, en concreto, lo que más es agradecer a todas las empresas que colaboran para que esto pueda llegar a su fin. Y, bueno, pues, que Leo ahora informara un poco cómo va a funcionar el torneo y agradecerle al ayuntamiento que nos haya ayudado con estas circunstancias. Este día tan especial en el que se acercan estas fesas navideñas y hemos tenido que adelantar el torneo, que normalmente lo hacemos a finales de diciembre, lo hemos adelantado a este puente, día 5, domingo, en el que dará comienzo a partir de las 8 y media estarán los equipos en las instalaciones, a las 9 será la presentación y a las 9 y media comenzarán todos los partidos en los cuatro campos que vamos a utilizar dentro de la ciudad deportiva. El día de la competición se va a dividir en tres categorías, dos federadas y una de liga local. Las dos federadas, una son de Alevines, que participarán 16 equipos, en lo que van a venir equipos de primera edición, como el Málaga, el Villarreal y el Elche, y otros temas de equipos de la región de Murcia, que compiten en autonómica. Y en Prebenjamines, igualmente, van a participar ocho equipos, pero también con un buen nivel a nivel autonómico. Y en el Fútbol V haremos un torneo de participación con seis equipos de aquí, de la ciudad, en el que puedan estar toda la mañana y toda la tarde y pasen un buen día tanto los padres como los niños.